¡Ya puedo leerlo! Dice en Muspelheim, el Reino de Fuego, se encuentra el guantelete de Surtur. ¿Es algo así como un guante mágico? O una serie de peligros. Deberíamos ir a ver. Mimir, ¿podrías terminar la historia que comenzaste? Claro que sí. ¿Por dónde iba? Ah, Emir, el primer gigante, emergió del vacío. Y a partir de él, se desarrolló toda forma de vida. ¿Los Aesir también? Sí, todo dios, hombre y bestia, provino primero de la carne de Emir. Aunque los Aesir se creían tan superiores que deberían dominar al resto de la creación. Fue Odín quien se enfrentó a su creador y derramó la sangre de vida de Emir con su lanza. Un mal necesario, diría él, para aportar orden a los reinos. Con la carne desgarrada de Emir, Odín creó el Reino de Midgard para los Aesir. Se hizo llamar el padre de todo, como si él fuera el creador y no el destructor del creador. Pequeño, codicioso, tirano. ¿Mimir? Lo siento, niño. Creo que lo mejor es terminarlo ahí. Tesoro de todos los Reinos. ¿Crees que Fafnir también fue a Alfheim? No lo sé. ¿No te da curiosidad? Suena interesante. Vamos al almacén a tomar algo útil para el viaje. No para saber más cosas sobre el reinado. Fafnir era un ser interesante, hermanito. Quizá un día te cuente su historia. No para saber más. ¡Gracias! Pobre Farnir, hay una línea muy delgada entre ambición y policía. ¡Gracias! 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 Estoy listo Atreus, ven Cerrada, busca otra entrada 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 Cerrada, cerrada Cerrada, busca otra entrada 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 Cerrada, cerrada Cerrada, cerrada Cerrada, cerrada Cerrada, cerrada Cerrada, cerrada Cerrada, cerrada, cerrada Cerrada, cerrada Cerrada, cerrada, cerrada Cerrada, 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 cerrada Cerrada, 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 cerrada Cerrada, cerrada, cerrada Cerrada, cerrada, cerrada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué su hijo lo traicionaría así? ¿Matar a su padre? ¿Con un tesoro? Suena codicioso. Recuerda lo que te dije, niño. No supongas nada. Bueno, sí. No pareció un gran padre, pero... Solo conoces la mitad de la historia. Supongo. ¡Aquí vamos! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Eso es un punto de... ¡Dale! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Necesito más! ¡Eso es un punto de... ¡Está listo! ¡Eso es un punto de... ¡Está fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tengo que ordenar aquí? Aclárame algo. Svartalfheim significa Tierra de los Elfos Oscuros, ¿verdad? Exacto. Pero dijiste que los Elfos Oscuros llevan aquí en Alfheim mucho tiempo. Y de todas formas, ¿no se supone que los enanos son de Svartalfheim? ¿Por qué no se parecen en nada a los Elfos Oscuros? Así es, ¿verdad? Eres mucho más perceptivo que los Aesir. Al parecer, ellos son los que no ven ninguna diferencia y fueron quienes se inventaron ese nombre. En realidad, los enanos llaman a su reino natal, Nidapelir. ¿Los Elfos Oscuros no son de Svartalfheim? En absoluto. Simplemente son elfos de otro color. Nadie sabe quiénes llegaron primero, pero todos provienen de Alfheim. ¿Pero por qué siempre están peleando si son iguales? Eres tan adorable. ¿Eh? Así es el mundo. Ah, pues, qué triste. El Templo de Freyr. El anillo es tan hermoso como lo recordaba. Freyr. Un dios Vanir. De hecho, es el hermano de Freya. Freyr tiene mucho contacto con los elfos. Es de los pocos dioses que son bienvenidos aquí. Padre, ¿crees que al regresarles el control del Templo a los Elfos de la Luz, lograremos ponerle fin a la guerra? ¿Al menos un tiempo? No, Atreus. Aunque los elfos oscuros se hayan dispersado, ya llegará un nuevo líder. Seguro volverán a atacar. Temo que así es, pequeño. Ya veo. Sé que no me incumbe, pero si yo fuera tú, me lavaba el símbolo que tienes en el cuello. Nos dijeron que nos protegería. ¿Fue una mentira? Ah, no. Es una marca de protección. Pero para poder aplicar ese pigmento, hay que mezclarlo con orina de jabalí. ¿Y eso es realmente mejor que morir? Quizá un poco. Bien. Es tu cuello. Síndry, siempre has sido tan... ¿Limpio? Ja, ya quisiera yo. No, antes era igual de antihigiénico que el resto de los enanos, hasta que una bruja Vanir me mejoró. Con su magia descubrió que todo lo que nos rodea tiene cientos de miles de bestias diminutas. Son tan pequeñas que es imposible verlas. No. En serio. ¿Y si se te meten adentro? Vamos, niño. Bien. Ya no me cuentas, ¿cómo empezó todo esto con Baldur? Apareció en nuestra puerta. ¿Baldur de Asgard apareció en su puerta? Sí, solo apareció y empezó a pelear. Dijo que quería saber algo. Dijo... Sé lo que son. Ah, bien. Ya volveremos a eso. ¿Qué quería saber exactamente? Yo estaba bajo el piso. Dijo que yo ya sabía qué era lo que quería. Tal vez me tomó por otra persona. Es bastante interesante. A ver si entendí. Sindri y tú crearon Mjolnir. Sí. Y Thor lo usó para matar a mucha gente. ¿Qué pretendes? Es que parece que están enojados entre sí en lugar de estar enojados con Thor. Niño, me agradas. Pero no entiendes lo complejas que son las relaciones familiares. Nunca me has oído decirle a tu viejo cómo educarte. Y créeme, hay bastante que criticar. Disculpa, Brock. Solo quiero ayudar. Ups, ya has llegado hasta aquí. Gracias por haber visto el video. Pero antes de que te vayas, no se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales. Aquí en la parte de arriba. No se te olvide ver el próximo video que aparezca. Y en la parte de aquí, no se te olvide suscribirte. Y aquí también. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!